Minutos en la República Argentina, quiero decirles, quiero contarles Julieta Luciana cumplió años este último sábado Y se tomó una semana de vacaciones Esto es joda, más vacaciones que vos Es increíble ¿Es el que menos me tomó de todo el equipo? Creo que es el que menos se tomó de todo el equipo Cinco semanas hasta ahora Dos Cinco semanas Bueno, Julieta con esta se va a nueve semanas y media Julieta cumplió años, se fue de vacaciones Y el lunes que viene va a estar acá entre nosotros Alta fiesta swinger Alta fiesta swinger Que dura toda una semana Y no para Nos vamos a entrar a dónde fue, con quién fue Para qué fue Qué negocio está haciendo Y la swinger para qué Etcétera, etcétera Hace unas semanas venimos contando Tati Rose tiene algo para decir Tati tiene algo para contar Algunos decían ¿Se casa? Algunos se preguntaban ¿Está embarazada? Algunos decían ¿Deja el programa? Sí ¿Se va del país? Todo eso junto Todo eso junto Se casa está embarazada Deja el programa y deja el país Se separó Se separó Se separó Vendió bitcoins Cambió de equipo Tiene nueva pareja Perfecto ¿Es mujer esta pareja? Who knows Tatiana Gisela Rose Gracias por estar con nosotros Gracias a ustedes chicos Por darme este espacio Por favor Estoy muy contenta de comunicarlo acá Upa ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Podemos abrir línea a tres que arriesguen? Obvio Porque un poco se filtró, ¿no? Un poquito Un poco se filtró, sí Pero bueno, yo también tenía que esperar Esa mini filtración para poder contarlo acá Si alguien sabe atar cabos Se dio cuenta que es Sí Más que filtrarse Yo conozco una persona que posteó algo directamente Claro A ver, en el 4-7-7-5-6-6-8-8 Si es el número 4-7-7-5-6-6-8-8 Si alguien sabe qué es lo que va a contar Tatiana Gisela Se va a la regala dos cubiertas nuevas, alineación y balancera No, no, no Prefiero un departamento 120 lugas ¿Sabes que un noruego me contó que ellos cada seis meses cambian las cuatro ruedas? ¿Cada seis meses? Cada seis meses Estás re loco Aparte Un poco por seguridad vial Y otro poco porque Mucha nieve Mucho piso mojado Pero alta contaminación también Cada seis meses cambian las cuatro ruedas Seguro que ellos después las transforman en angelitos Agarran las ruedas Se enseñan a volar, las educan y se hacen seres del bien Y social y democráticamente Claro Y encima son oscuras negras, o sea que combaten el racismo también Eso Genio Buenas tardes, buenas noches ¿Quién? Hola Sí, ¿quién habla? Hola, Martín ¿Qué día cumples años, Martín? Ya lo tienen, Rey 21 de noviembre 21 de noviembre lo tenemos Martín, ¿qué va a contar Tati Rose? Tati Rose va a contar de que espera un varón No Un abrazo, Martín, gracias Chao Hasta luego La del embarazo estuvo mucho en mis redes sociales No, no, no la descartamos porque dijo que espera un varón No la descartamos, sí No la descartamos Nunca se sabe Por el momento no estaría en la búsqueda Pero estuviste vomitando todas las semanas Pero es porque comí algo que me cayó mal Ah ¿Y los antojos? Los antojos todavía no arrancaron Qué grande Tati Rose Buenas tardes, buenas noches, ¿quién? Hola Sí, ¿quién habla? Ah, soy yo, Agustina Bienvenida, Agust ¿Qué día cumplís años, Agust? Ya lo tienen porque fui yo la que les dije El 26 de agosto Ok 26 de agosto Agustina, ¿qué es lo que va a contar Tatiana Gisela Rose? Para mí Tati va a estar de panelista, invitada O algo así, el gran hermano No Ay, te llevas dos cubiertas con el día en general Me encantaría igual Un beso grande, Tati Gracias Agustina, perdón Acá se abre otra ventana Me gustaría, sí ¿Quién produce el gran hermano? Ya hay que averiguar ¿Quién produce el gran hermano? Porque Tati sería una gran panelista Gran panelista Sí, para meterme en la casa no estoy No, no Pero como panelista metés mugre ¿Te animás a...? Sí, me animo, me animo Tati es mala, eh Tati parece buena, pero es mala En televisión, yo sé que en la vida es mala Sí, sí, sí Me cagó y te lucro Bueno, lo sé De cuando producían soy Pablito Fábregas Sí Cómo le gustan los viejos a Tati, eh Exacto, los canosos Buenas tardes, buenas noches, ¿quién? Buenas tardes, buenas noches ¿Cómo andás, Esteban? Normal, ¿quién habla? Esteban ¿Qué día cumplís años, Esteban? El 9 de julio, ¿sí? 9 de julio, no lo tenemos Y es de Julieta Luciana No, de Pablo Mía, mía, pero ¿Cómo no? Soy un boludo ¿Te acordás de todo? Menos de esto ¿Podés creer? Julián ¿Te acordás de todo? De eso Francisco Esteban Sí ¿Qué va a contar Tatiana Gisela? Que va a estrenar una obra de teatro No No Podría ser, pero no También No Guido me dice, porque Guido habla en privado con los oyentes Que el próximo lo sabe Entonces no lo vamos a poner al aire Porque lo va a contar Tati Rose Gracias, Esteban Muy buen programa Más o menos Igual quiero felicitar a ese oyente que lo sabe Muy bien No sabemos si lo sabe Hemos pasado un fin de semana muy intenso ¿Funciona el sábado bien o Blap? El sábado estuvo muy bien la función La pasé muy bonita Y el domingo muy activo ¿Qué hiciste el sábado después de la función? El sábado después de la función fuimos a comer Me pasó algo muy loco Por primera vez en mi vida Sí, no comiste No quería hamburguesa Y adivina qué hice Ensalada No, me pedí una hamburguesa igual Ah Pero no quería No Sabés que no engordás cuando es así No te hace mal a la salud Porque el cuerpo dice No está queriendo Exactamente Por obligación comiste Pero si lo dije Había un rol de pollo Mucho más sano Y yo dije ¿Estás para hamburguesa? Me hablé en voz alta Sí Pablo, acabas de terminar la función Está todo transpirado ¿Qué te contestaste? Sí, es hamburguesa Y le entraste Y le entré a la hamburguesa Y después llegué a casa Y estuve despierto Dos horas más Muy bien ¿Vos? ¿Viernes? No me acuerdo que hice el viernes Después de la función Y lo miro Nacho Sosa Es medio borrón Ah, no, sí Ya me acuerdo, me acuerdo Vino mi hijo a verme el viernes Mirá Todo lo que eso significa ¿Con explicaciones? No, con un amigo Amiguito y el papá del amiguito A Seba y a Simón El abrazo ¿Hubo preguntas? Preguntas, comentarios Pero se hace el canchero también Así que después me fui con él Fuimos a buscar a su madre Y a su hermana Que en este caso son mi mujer y mi hija Claro Así que eso fue Bien, te queda una función de frágil El viernes en el Maipo Solo una, la última Después viene Gira Sí Y después quién sabe Habla Si volvemos No se sabe nada Mirá el COVID Mirá ¿Eh? Mirá el COVID Europa, mirá Mirá la guerra, ahí estamos Tati Roast Ahora sí, te queremos escuchar Bueno, este secreto viene desde el Creo 17 de enero Que volvimos al aire Sí Y yo te lo conté a vos Seba en preproducción Ajá Tu cara fue sorprendida Y me dijo contalo ya Y yo le dije No, todavía Seba no puedo Tengo que tener directivas de arriba Que me digan Upa Podés contarlo Upa El viernes cuando finalizó el programa Tuve esa directiva a través de las redes sociales Porque en realidad yo no hablo con nadie de esa gente Y dije, bueno, ya lo puedo contar No es una información mía Pero de una u otra manera Es tuya Me compete A ver Voy a estar quizás un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses Separada de mi novio Uuuu De mi novio Manuel Rodríguez Con el que estoy hace cuatro años ¿Cuatro años ya, Tati? Vamos a cumplir cuatro años ahora en junio Me estoy adelantando un poco No cumplimos todavía Pero ¿Qué día de junio, Tati? Seis de junio El seis de junio Perdón ¿El seis de junio fue cuando salieron por primera vez? ¿O el seis de junio dijeron Somos No, el seis de junio salimos por primera vez Y como ya como medio fue un noviazgo desde el primer día ¿Qué hicieron esa primera cita, Tati? Fuimos al cine A ver qué, ¿se acuerdan? A ver una película argentina en la cual actúa Matías Martín Ah, ¿la de Saborido? No, Saborido Sí, escribe Saborido Que está Capuzotto Sí, está Capuzotto Está Maica Migorena Es divertida la película Sí, creo que se llama No llores por mí, Argentina No llores por mí, Inglaterra Inglaterra Inglaterra, sí La vi en un avión Buenísimo Fuimos a ver esa película Montalbano, me parece, es el director Estoy tirando todo cine con dudas Bien Lo estoy casi seguro No me parece una buena idea ir al cine como primera cita Claro Lo hice porque quería conocer Luis Manuel Pero no es una buena idea Él propuso eso Él propuso eso Y fueron directo al cine Sí, nos encontramos ahí en el... Vos decís porque no se charla Fue como Amor a primera vista Qué incómodo si van a ver una película Y en el medio viene una escena de sexo violenta Y vos estás por primera vez Bueno Conociendo a una persona Y yo soy pudoroso Tal vez hay un milenio A mí me pasó eso Una de las primeras películas Marca la diferencia de edad Creo que fue Amores Perros No, Amores Perros no No La otra Y tu mamá también Tu mamá también Que en las primeras escenas Se revolean todo el tiempo Sí Y estás ahí No, hicimos chistes Ese es el boludo Claro, todavía no lo habíamos hecho nosotros Entonces es raro Es como ver una película así con tus padres Claro Muy incómodo Claro Mirá como Tati siempre la pareja la lleva para el padre Es tremendo Bueno, así que... Perdón, perdón, perdón Ahora vamos, ahora vamos Tati Pero lo loco que es el amor Salieron, fueron al cine La llevó hasta la casa y se enamoró Raro Y a veces la cita es de conversación De cena Pero ya venían charlando por redes Veníamos, sí Nosotros nos conocimos por Instagram Sí Una semana antes de esta salida Y hablamos toda esa semana Bien Por Instagram y por WhatsApp Y salimos ese día Cuando se produce el encuentro físico Digamos en el hall del shopping ¿Qué te gustó y qué no te gustó físicamente de Ima? O como se viste también incluye, no importa No me refiero a su cuerpo solo Me pareció, que se lo digo Bajito para mi estatura Ajá Qué maldad Como que somos casi iguales Para mí es alto Para vos Para mí es altísimo Ima Y después otra cosa que no me gustó Fue que me gritó Yo entré al shopping Upa Y él me gritó Tati ¿Es amigo de verdad? No, no Se había encontrado en el shopping Y se había quedado charlando ¿Qué shopping era, Tati? El recoleta del cine Bien Hace cuatro años Tati está de novia Sí Y acaba de tirar el título Tal vez por cuatro meses no lo va a ver a Imanol Rodríguez No, solo no lo voy a ver Joven y actor argentino Sino que voy a perder todo tipo de comunicación virtual Tati Tati, no me asustes ¿Se va a Ucrania o no? No Tati, podemos decir, ojalá no lo vea por cuatro veces No, no Nosotros somos muy pegados, casi que convivimos Por ende, nada Qué raro, porque acá muchos convivimos y eso no significa que seamos pegados Claro Más bien todo lo contrario Nadie Pero son las situaciones de la vida Pero yo creo que somos más pegados virtualmente que físicamente Claro Que es lo que nos pasa, creo que a todos hoy en día Bien de esta época No hablás, capaz, no lo ves por un montón de días Pero hablás todos los días y sabés de su día a día Eso no va a pasar ahora Porque Imanol Rodríguez es uno de los participantes del próximo reality de Canal 13 ¿Cuál? Se llama El Hotel de los Famosos Sí, el de Pampita El de Pampita ¡No! Imanol Rodríguez va a estar en El Hotel de los Famosos El actor argentino, novio de Tati Roast Es uno de los participantes del Hotel de los Famosos Exactamente Así que nada, voy a perder todo tipo de comunicación con él Ya la perdiste en realidad Ya la perdí ¡Wow! Lo cual me tiene movilizada Él está sin celular Él está sin celular Nada, lo único que puedo ver son las poquitas cosas que por ahora están subiendo a las redes sociales del Hotel de los Famosos No en su cuenta, sino en... Su cuenta se la está manejando un amigo Por suerte no me dio esa tarea a mí ¿Por qué? Raro, casa de herrero, cuchillo de palo Sí, pero yo opino que el que busca encuentra Claro Y además, pará, pará Está perfecto lo que hiciste Porque le podés creer a una chica, qué lindo que está encima Claro, claro Y ya genera algo que... Sí Innecesario Vos a la distancia, sin poder... Sí, nada, mejor así Sin tener ningún tipo de explicación Excelente decisión Excelente decisión Igual yo no iba... Yo tengo la contraseña tuya, Seba Y nunca miré ningún DM Quiero que lo sepas No lo sé No lo sé No lo sé Te lo firmo acá Cuido me dijo que los manda siempre al equipo Y me río Bien Así que nada, es el nuevo reality del Canal 13 Todavía no hay fecha de estreno No sabemos cuándo lo vamos a poder ver al aire ¿Qué otros integrantes hay? ¿Se sabe? ¿Alguno que puedas nombrar? Mirá, te digo Lo conduce Pampita y el Chino Leonis Bien Va a estar también José María Muscari Que es el coach emocional de los 16 participantes que entran al hotel Como un arengador Él dijo que está muy acostumbrado a manejar equipos Porque ha manejado elencos muy grandes de teatro Claro Así que es un nuevo desafío para él también Va a estar nuestro amigo Juan Michelli Haciendo jardinaría en el hotel Mirá que bien Va a estar Christian Pettersen Que es el encargado de la cocina Ah, la van a pasar bien Va a comer bien seguro Sí Y Gabriel Oliveri que es el gerente del hotel Que también tiene mucha cancha Porque tiene un montón de hoteles boutique Ah, no sabía Es muy amigo de Pampita Y tiene muchos hoteles boutique en la ciudad Y después de participantes Son 16 participantes que entran a un hotel A convivir, a jugar Distintos desafíos de destreza, de ingenio, mentales Y durante las semanas Algunos van a ser staff del hotel No hay empleados en el hotel Por lo tanto algunos van a tener que Cocinar Limpiar los baños Barrer Lavar los platos Todo lo que haría el staff de un hotel Y el resto del equipo De los participantes Son los huéspedes Los huéspedes van a estar en la pileta En el spa En el gimnasio Y van a ser atendidos La vida que queremos La vida que queremos Y la vida que queremos Y vos no sabés Emanuel, qué suerte No sabés nada Eso va cambiando semana a semana No tengo idea de nada No tengo comunicación con él Así que no sé nada de nada Si llega la final del juego Concurso Si llega la final del juego Nos vamos ¿Pero cuántos Quién sabe dónde? ¿Cuántos meses? 10 millones de pesos 4 meses No, por llegar a la final No, por ganar Por ganar Claro Por eso yo le dije O salí primero O me ganás Porque te salís Ante último Entonces querés que quede Los 4 meses Y un poquito Sí, un poquito Es la dicotomía 4 meses Es mucho tiempo ¿En qué meses? Marzo, abril, mayo, junio Fin de junio Es mucho O sea, el aniversario Ya el cumpleaños No estuve con él Que fue el sábado El mismo día que fui pink Y el aniversario también Si es que gana Estaríamos separados ¿Aniversario en junio? 6 de junio Y los demás participantes Son Alex Canigia Alex Canigia Ya un comodín De los reality Porque estuvo en todos Estuvo en todos Los de Tinelli Estuvo en Masterchef Sí A mí parecer Siento que hay gente Como que lo ama Y hay gente que lo odia Yo lo amo Vos lo amas Me parece muy divertido Y el día que me enteré Que Alex Canigia Ya se hace el mejor amigo De tu novio Yo le dije a Ima No sé, ustedes lo conocen Yo el día que me enteré Que Alex iba a estar Le dije Vos te vas a ser íntimo de Alex Mirá Pero bueno Lo veremos después Después está Leo García Música Cantante Sí Que me enteré de algo Que es que no sabe usar bien Las redes sociales Mirá Y lo que hace mucho Es por ejemplo Quiere subir un reel Y graba tipo La pantalla de la compu Para subirlo Porque no sabe subirlo Ah, mirá No sabe, no sabe No sabe, no sabe ¿Cómo? Yo ni lo entiendo ¿Cómo es? Tiene algo en la compu En vez de compartir un reel Lo graba de la compu Y lo comparte Ah, ok No sabe, no sabe No sabe No sabe Es un montón de no saberes Pero ahora se lo estará manejando Otra persona Claro Le cambia todo Lisa Vera Ex bandana Sí, claro Ella ya estuvo en el Gran Hermano Famosos Ajá En su momento Así que nada Tiene cancha Pero me da cosita Porque dejó sus dos hijas afuera Y las están extrañando mucho Es un trabajo también Es un trabajo, obviamente El Chanchi Esteves Que yo no sabía quién era Pero no es de mi generación Futbolista Ex futbolista de Racing De Racing Sí Y estuvo en pareja Creo que jugó ¿El Chanchi jugó en San Lorenzo? Le pregunto al equipo Puede ser Me parece que no, ¿eh? El Chanchi Esteves no jugó en San Lorenzo Creo que no Yo creo que sí Jugo en Racing Campeón 2001 Muy bueno Más peticio que nosotros, ¿eh? ¿Sí? Sí Y campeón en Racing Sí Muy rápido Muy habilidoso, sí El Chanchi Esteves Fue pareja de Sabrina Carballo Que es una de las actrices Que está también en el hotel Ajá Así que ahí Hay dos ex juntos Veremos qué sucede Martín Bachiller Fanático de San Lorenzo Y periodista Dice que no No jugó para el Cuervo Chequénlo Se peleó con un taxista una vez El Chanchi Esa es una ¿Las piñas? Listo Eh... Sí, no sé si llegaron a golpearse El taxista le chocó el auto Y fueron a las manos Y otro día Corrió desesperadamente Un jugador Le agarra una trifulca En la cancha con un jugador Al otro lo expulsan Cuando a él lo expulsan También sale disparado Y es tan petiso Y tan rápido Que nadie lo podía agarrar Bueno, perdón Adelante, Tati Kate Rodríguez Bailarina Ex bailarina De Showmatch Estuvo mucho tiempo También en Polémica del Mar Panamenia Una de los rulos Muy, muy diosa Sí Walter Caygeiro Periodista deportivo Ajá Majo Martino Panelista Estuvo mucho tiempo en LAM Trabajé con ella Mirá vos Mirá Muy bien ¿Dónde? En Radio En La Cien Ajá Éramos los dos Mucho más chicos Ella mucho más chica Que yo todavía Bien Matilda Blanco Asesora de imagen Sí, claro Comenzó en televisión En Super M Un reality Sí Yo creo que era muy pequeña Ajá En la cual salió Paula Chávez Y demás El Pato Galván Sí, Pato Constructor y periodista Melody Luz Es bailarina Estuvo en la academia Y bailó con el Cuchu Cambiazo De Los Decadentes El Cuchu Cuchu de los Decadentes Cuchu, dije Tati Rose Está hablando de Imanuel Rodríguez Actor, novio de Tati Tati Imanuel va a estar En el Hotel de los Famosos Nuevo Reality De Canal 13 ¿Cómo es tener un familiar En un reality? Todos nos preguntamos ¿Cómo es ir un reality? ¿Cómo es tener un familiar En un reality O a tu propia pareja? Ahora lo tenemos En primera persona Adelante Tati Melody Luz Fue la primera Que se fue En la academia El año pasado Así que esperemos Que esta vez Le vaya mejor Melody Luz Melody Luz Bailarina Bueno, Sabrina Carvallo Que ya la nombramos antes Actriz expareja Del Chanchi Esteves Silvina Luna Silvina Luna Muy bien Gran Hermana Silvina Luna Porque salió Del segundo Gran Hermano O sea De los primeros Gran Hermanos Martín Salgue Es un locutor Que fue El reemplazo De La Nana Feudale Después de un montón de años La Nana Desde que nació Continelli Se fue la Nana Entró Martín Salgue A trabajar Continelli Como locutor Milita Bora Cantante ¿Cuántos van a estar? 16 Ya terminó Faltan dos Milita Bora Cantante Budista Muy metida en el budismo Y por último Rara esa característica Porque quedan Que es militante Milita Bora Pablo Fábregas Ateo Sí No, es raro No, pero en sus redes sociales Lo promulga mucho Bien Y después Por último Rodrigo Noya Sí, nuestro amigo Nuestro amigo No olvidemos que vivía en Chacomuz Desde Chacomuz Y todos los días Cuando grababa en Polka Venía desde Chacomuz Todos los días Que también dejó Un niño afuera Muy chiquito Bautista Pero afuera, afuera Troy lo dejó Fuera en la puerta Del hotel de los famosos Bueno, van a estar grabando Todo el tiempo Tiene como una mezcla Para mí De muchos realities Un poquito gran hermano Un poquito masterchef Por la cocina Un poquito de todo Ah, tienen que cocinar Y los van a evaluar por eso Claro, exactamente ¿Vos ya tenés un tongo Para entrar cigarrillos Plata No, no tengo ningún Tati, cocina bien Ima Se da mania Se da mania Muy bien Se da mania Señoras y señores Tati va a estar sensible La tenemos que abrazar Tenemos que decir Que la queremos Y Está la puerta abierta ¿De qué? De la Y No Tati, dale Dale, Tati Está la puerta abierta No, no, no Se habló Y está cerradita Cerradita Dale, Tati A mí me parece bien Que usted diga No, no abrimos nada Pero seguí en el ojo Tati, dale Cuatro meses Yo creo que igual Yo tengo más posibilidades Afuera Por supuesto Por eso tenés que abrir Tati, dale No, no, no Tati, dale Estoy muy enamorada Y estoy muy contenta Nos parece perfecto Dale Estoy muy contenta Con su proyecto Y nada Hay que bancarlo 100% Para que se lleve Para que se lleve toda la plata Y nos vayamos El aplauso para Tatiana Gisela Rose Señoras y señores Gracias Tati A ustedes Gracias Bien Somos vuelta y media Sí Nos ha pasado de todo Y ahora nos pasa esto Una compañera tiene a su novio En el reality Va a ser duro Va a ser duro Va a vivir con extraños Porque por más que esté televisada Ella va a vivir con extraños También que sean famosos Los demás son extraños Son extraños Vas a compartir espacio con extraños Baño Vas a compartir baño Baño Ruidos Manías del otro Obsesiones del otro Ya compartirlos con los que elegís Es difícil Imaginate con los que no elegís Y aparte tiene algo bastante sádico y lindo Como todo reality A ver Que es Yo voy a tener que servirte Entiéndase De la mejor forma Cuando yo sea staff Claro Y vos vas a ser cliente Huesped Huesped Y después se va a cambiar O sea que los odios ahí Se puede cambiar No es seguro Pero sí Puede darse eso Yo conocí una historia así Pero no sé si te la voy a contar Oblap ¿Por qué? De alguien que era jefe Alguien tenía dos trabajos Sí Vamos a ponerle nombres Tati Sí Era jefa en tu trabajo de la tarde Bien Tati era tu jefa Era tu jefa Y no era una jefa buena Era una jefa mala Ok Trataba mal a la gente Incluso a vos Bien Incluso a vos ¿Teníamos una relación de amistad aparte? No No, no Pero se conocían Bien Y ella no era buena jefa No se dirigía bien hacia sus empleados Perfecto Un día vos vas a buscar trabajo a otro lugar Sí Le juntás con el jefe de ese lugar Sí Y Tati es la cadeta de ese jefe La que era jefa en el otro Es la cadeta Me jodés que se dio eso Después te voy a dar los nombres verdaderos Y cuando Tati te ve ahí Se quiere morir Porque el jefe le dice Que no es indignante para nada Pero es por los roles Es la secretaria No es la cadeta Tati Te presento a Pablo Sí Ah, nos conocemos bien Sí ¿Qué querés tomar? Pablo Ah, ¿sabés qué quiero? Sí Dos vasos de agua Uno tibio y el otro frío Bueno, tráele todo eso Sí Entonces Para mí hay que ser bueno Porque hay que ser bueno Porque la rueda se puede dar vuelta Pero además porque la rueda se puede dar vuelta Y aparte porque tu responsabilidad como jefa jefe Sí También incluye tratarlos bien Sí, por supuesto Aparte de tu responsabilidad de trabajo Hay trabajo más asperos que otro Más tenso seguramente Pero no abusar de tu poder Justamente Justamente Pero Te lo decís a vos un poco Pero linda revancha esa Linda revancha porque No hiciste nada además No hiciste nada Vi la vergüenza que pasó esa persona No salís más de ahí Bien En serio Te lo voy a escribir ya por WhatsApp Porque no puedo aguantar No aguanto más No puedo aguantar Bueno Tenemos dos caminos Sí, contame el camino primero Uno Sí Uno es Hacer taller de engaños Nuestro clásico taller de engaños Mirá vos Sí Mirá vos Igual, pará Porque es horrible cuando hacemos esto La gente no conoce No sabe quién es O sea, no es conocida Bien Quería decir Uno es taller de engaños A propósito de esto que le va a pasar a Tati Uno es ese Y la otra es Vivir con gente que no elegí Vivir con extraños Vamos a hacer una encuesta de cinco minutos Sale ¿Qué prefieren que hagamos? Taller de engaños O Testimonios No sé Arreglate Tati con la encuesta O gente Vivir con gente que no elegí Hoy No, no Yo iba a hacer un poco de caramelo negro Pero Si no sé ¿Qué sería caramelo negro? No, que hoy Hoy ¿Qué es caramelo? Que sea triste Es eso Una historia Hoy Mario O'Donnell sacó a una argentina Que vive en Turquía Ajá Que tenía una completa extraña Una chica que logró salir a tiempo de Ucrania Sí Hablaban en inglés Tiene una ucraniana que tiene su familia en Ucrania O sea, estamos conviviendo Está buscando un montón de cosas Y a la vez la argentina decía Pero es una tristeza Claro Porque esa chica está en el peor momento de su vida Y yo estoy al lado Pero ella la recibió porque se conocían Por a través de una aplicación Un grupo que se llama Sisters Algo Help Sister No me acuerdo Y apareció Y yo llegué así Veníte a casa Tengo espacio Una especie de refugiada Que no está con estatus de refugiada Perdón Así que en cualquier momento Por ahí tiene que dejar Turquía Porque no No está Tiene los 90 días de visa Algo por el estilo Pero Mientras tanto Estás viviendo con una persona Que todo corazón Veníte Presto mi casa Estás en una tragedia Pero de golpe Vos viví la tragedia Con esa persona Y sí Ni hablas la misma lengua Porque además de las De la tragedia Salen estas historias Conmovedoras Y emocionantes También En medio de una guerra Existían los intercambios O existen De colegios De clubes Claro Yo hice jugando al básquet Nosotros hicimos una vez Con un equipo de Colombia A mi casa no vinieron Porque no vinieron muchos chicos Pero Los colombianos Algunos nos preguntaban Cómo no teníamos chofer Cómo Algunos andaban sin guardaespaldas ¿Ah, sí? Años 80 Ah, recontraje Sí, sí No, pero no solo por eso Sino por la inseguridad Claro, claro Claro, claro No, y después en viaje Sí hemos dormido todos En hostels Sí, por supuesto Ahí en la habitación Rarísimo Estás durmiendo Es muy íntimo El acto de dormir Y ves a uno durmiendo Que no sabés quién es Y no sabés Si tiene un cuchillo ahí Se supone que no Pero son 6, 7 personas Durmiendo ahí Que estás de viaje Y si no es lo más grave Lo del cuchillo O alguien que le agarre Un brote psicótico Vos sos víctima de eso Te estás juntando con gente En cuyos países Sus costumbres Si quiere de higiene Y convivencia Son distintos a los tuyos Seguro Sí Distintos a los tuyos Como ¡RRA! Sí, sí, sí Pero flaco Eso no se hace Y él te mira como diciendo ¿Qué? Acá sí En mi ciudad sí Metete en Wikipedia Y fíjate O comer una mandarina Ahí en el medio del coche También No, pero mandarina no Comer manzana Que no tiene tanto olor Bueno, ¿te acordás De la película Piso compartido? Sí, por supuesto El título lo dice todo Unos estudiantes, ¿no? Eran estudiantes universitarios Eran 8, 10 más o menos Un montón, sí Que parece que bastante comunes Y había teléfono de línea todavía Y me acuerdo que había un póster O una cartulina Donde estaba el teléfono Y estaba la banderita de cada país Y como se decía hola En cada idioma Espectacular Muy bien, excelente Mi primo Pablo vivió también con Con 5 o 6 personas de otros países Estudiando afuera Estudiando afuera Fui a visitarlo Y yo dormía en su pieza Porque cada uno podía llevar uno O dos, ponele Pero no podía salir de la habitación Entrabas a la casa Directo a la habitación Ah, una prisión Algo así era Porque eran reglas también Si cada uno traía dos Eran reglas Pero ahí estábamos Qué loco Linda experiencia No, linda Cierta edad de la vida No, me parece Está buenísimo Inclusive cuando se pone así Medio feo Decir, che, cuánto estar durmiendo acá Está bueno estar compartiendo Sí, por supuesto A mí una chica Una vez me despertó A las reputeadas ¿Por qué? Porque parece que cuando yo me movía Estábamos en unas camas Que eran triples Yo estaba arriba de toda una cama triple De un hostel Berlín, ponele Sí Y yo sé que dormido me movía Se movía la cama Y le pegaba la cama de ella O sea que me movía mucho Y de golpe Esta chica Se agarró de sus barrotes Y empezó a sacudir su cama Nos despertamos todos Por el ruido de los cosos Todos, todos la despiertan Empiezan a putear Y ella solo me mira a mí Cuando prenden la luz Vos eras el culpado Y me dice You mother fuck No sé qué Me empieza a reputear en inglés Y yo no entendía Me explicó cómo era Separamos las cámaras Que me hubiese despertado Bueno Amablemente me podías despertar Pero claro Qué loco Dormir con extraños Gana Taller de Engaños por afano igual Taller de Engaños con el 61,8% de los votos Apoyo a Tati es esto Buscamos Es apoyo a Tati Buscamos historias en el 47756688 47756688 ¿Tenemos historias o no tenemos historias? Ya van a llegar ¿Qué es Taller de Engaños? Se pregunta la gente ¿Qué es? Se pregunta Bueno En este mundo occidental Judo cristiano ¿Nosotros qué pensamos? Pensamos que Ah perdón Decirlo 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 Que si una persona está en una pareja Supuestamente monogámica Con otra persona Y de golpe Le pasa alguna otra cosa sexual Con un tercero Tercera Es ¡Eh! 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 ¡Pará! Si nosotros decimos pará Pará porque somos de carne y hueso Pará Aspeta un átimo La vida es dinámica Pará Pará porque una tentación Es una tentación Y pará porque tal vez Engaños compartir un plato de papas fritas Esta papa la querés para vos Eso es más engaño Estoy de acuerdo Eso es más engaño Porque lo más sagrado que uno puede tener en la vida Es un plato de papas fritas frente a sus ojos Y un huevo frito Bien Tal vez ese engaño es Ah, fuiste a un hostel Y no me dijiste que el hostel era mixto Por ejemplo Pero no pasó nada Pero vos no tendrías que haber avisado que era mixto No sabía que era mixto Fuimos peleados de acá Vos sabías que era mixto Ahí tenés Ahí tenés Ficha Mbappé Entonces buscamos taller de engaños en el 4775 6688 Lo veo entrar a Nacho Girón Si Nacho tiene una historia de taller de engaños Bienvenido 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 Recuerdo, gracias Tati Julita Luciana está de vacaciones Hoy hay fútbol o muerte Señoras y señores Viene Tato Aguilera Sí Pará, Pará Se pudre hoy Buenas tardes, buenas noches ¿Quién? Buenas tardes, buenas noches Sebastián, Pablo, ¿cómo andan? Normal, ¿quién habla? Jesús Jesús Sí Qué presión, ¿no? Llamarse Jesús Es un tema porque encima no soy muy religioso Claro Es un tema Jesús, ¿cumplís el 24 de diciembre? Claro Sí, bueno No, en este caso no cumplí este año ¿Qué día cumplís, Jesús? El 16 de mayo 16 de mayo Es el mío Ya lo tenemos Ya lo tenemos Me acordé porque ese día que cumplen Sabatini y Araduc Un beso a Gaby y un abrazo al grande Y Dalma Maradona Y la Dalma también, mirá que bien Exactamente Jesús, te escuchamos Bueno, cinco años atrás estaba terminando la pareja Y estaba conociendo a una persona, a una chica en este caso Hola Bueno, y entre que nos conocíamos, habíamos ido a tomar algo Fuimos a un hotel Y en la zona oeste Zona de, por ejemplo, San Justo, Ramo Mejía Sí Bueno, cuando entramos al hotel Yo entro con esta chica Y de las dos habitaciones de la derecha Sale mi suegro de ese momento Con una persona que no era mi suegro ¡Uy, Jesús! Excelente Él me ve Es hermosa esta historia Porque vos, teóricamente, estás engañando a la hija Y ella está engañando Y ella está engañando a la perra A la perra de ese momento ¡Qué linda situación, Jesús! Él me mira, yo lo miro Nos miramos Las dos chicas te ven Nos saludamos Con un hola que haces Y seguimos caminando Cada uno para su... ¿No? Él se salía, yo entraba Las dos mujeres se dieron cuenta Que algo raro había ahí Algo, no O sea, si miraron Nosotros miramos Le echamos con la cabeza ¿Viste? Como, dale Y... Ah, no, está bien Puede ser un saludo Como cuando ves a cualquier persona Claro Aparte, bueno Yo en este momento No tenía auto Yo entré caminando O sea, por dos segundos más Él subió a su auto Y se iba Estaba caminando Ay, Jesús Cuestión ¿Está escrito eso en la vida? ¿Habrá un guionista Que arma eso? Las dos cosas me desesperan Que esté escrito Y que sea la casualidad Las dos cosas Pero, también hay algo Perdón Ustedes eran de la zona esa Imaginemos que es San Justo El hotel de alejamiento ¿Ustedes eran de San Justo? ¿Son de San Justo? En este momento, sí Bueno, está bien Ahí hay una Pero, justo a tu suegro Es raro Justo en el mismo momento Bueno, la cuestión es esta Que, o sea Pasaron dos semanas Yo venía a medio De la relación Estaba terminando Dos semanas vuelvo A la casa de mi novia En este momento ¿No? Vuelvo a la casa de ella Y me siento Con un asado con el padre Con el padre La madre, la hermana Sí Todos En la misma mesa Y yo lo miraba al padre Y por ahí miraba Como diciendo Que anda La boca acá Y la un guárbaro Bueno, la situación Era tensa Pero la tuvimos a llevar Y bueno La relación después terminó Después de un año Pero ninguno de los dos Dijo nada Nunca Es peligroso Este llamado es peligroso Jesús, ¿eh? Porque no te llamás Juan Te llamás Jesús Estás dando muchos datos Exactamente No te importa nada O sea, Jesús me llamo Para usted, por supuesto Ah, ok Ok, me quedo tranquilo Entonces Bien, bien Por supuesto Ok Qué incomodidad Cuánta incomodidad Mucha incomodidad Bueno, no Es esto Sí, bien No, porque estoy pensando Que por un lado Está el caché Estábamos los dos sucios En esta Ahora él debe decir Sí, pero es mi hija Claro Pero si él dice algo Se entiende Aparte Aparte, a ver Se entiende Ya estaba terminando la relación Pero ya me estaba separando Era más Era medio Pero estuviste un año más Exactamente Bueno, me estaba separando No, me estaba terminando la relación A ver Yo la relación se estaba terminando Y era Ya estaba Era en el final de la relación Después de dos semanas Volvimos a hablar Nos sentamos En un domingo Comimos un asado Con la familia Era como un asado De bueno Esto se va a terminar Nos seguimos viendo Y bueno Se estiró un año más Como un chicle Por una cuestión de la vida Que la vida Se estiró un año más Pero ya estaba todo Concluso Qué momento cinematográfico Hermoso Hermosísimo Hermosísimo Y es más Pará 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 El chico que me atendió Me dijo Esto es mentira Digo, no, no es mentira Te estoy contando la verdad Me dice, esto es viejo Bueno, como quieras le digo Ah, vos le contaste a la chica Con la que fuiste No, no, no El que me atendió Ah, a Guido, perdón Creo que a Guido también A la chica no le hiciste Ningún comentario No, por supuesto que no Nada Por supuesto que no No, no, no No, no, no Nada, nada Por supuesto No, pero digo Cuando te pasa algo tan fuerte Tenés ganas de contarlo Tenés ganas de sacártelo Un poco encima Pero, ¿qué le vas a decir? Claro, no Lo que pasa es Es anécdota para Cada vez que nos juntamos Con los chicos Un estado o algo Y hay uno nuevo Che, contále la de Contále la que ya ves Y bueno, es una anécdota Que es media divertida Media chota Pero bueno Te tengo una gracia Gracias Jesús Un abrazo grande Gracias a ustedes chicos Muy buenos programas A ver Gracias Más incómodo está el otro Más incómodo está el suegro El suegro está más incómodo Sí, sí No, no sé Y porque ve como Están engañando a la hija Por eso digo Es un quilombo Es más incómodo para él Pero El después es más incómodo La sensación de No poder contarle a la hija Una verdad Es tremendo Y no puede pegar un sopapo En la nada del otro No sé si se lo merece No estoy diciendo Creo que no hay que reaccionar así Yo creo que no Para nada Pero digo Es un sentimiento Por ahí si era un padre Más cuida Tal vez es como Estoy de acuerdo Yo digo nada Para mí nada No, no Y si él pasa por la calle Y lo ve entrar al telo con otra Arma un escándalo Sí, sí Arma un escándalo O te llama después Y te dice Che, ¿qué estás haciendo? También Contáselo vos Contáselo vos, claro O si no se lo cuento yo ¿Qué tema es? De encontrarte con alguien Cuando no te tenías que encontrar Yo con Esta no es No tiene nada de ilegal Pero una pareja Se encontró con otra En un sex shop De amigos Está bien Es graciosa Es graciosa Es incómodo No muy amigos Sí, sí Aparte Viste Si no te imaginas nada Que estás Esos ojitos Que estás imaginando Perdón En mi familia Hay dos encuentros Con Solo no sabemos Quienes fuimos parte De eso No se llegó a mayores Nadie contó nada Pero encuentros dónde Encuentros peligrosos Dos Vimos a la misma persona En cualquiera Uff ¿El mismo momento O en distinto? En distinto Peor en distinto Porque si en el mismo momento Decís Y tal vez vimos mal Fue una vez No, no, no Y las dos veces fueron Una fue indudable Y la otra cara a cara Encuentro Ah, entonces las dos indudables Sí, sí, sí Por eso digo No, no, no Fue así que podemos Habernos confundidos Cero confusión Qué difícil Pero no, no En la relación De los demás No tengo idea No me meto No me importa Chau Fue Ay Pregunta Silvio Silvio, sí Ese tweet Me decías Tati Silvio dice Le pregunto a Tati Si Imanol En el reality Está todo el día Con una chica Todo el día Con esa chica Le cuenta cosas Que nunca le contó a Tati Qué mala la gente Es mala Que nunca le contó a Tati Pero solo eso Ni beso ni nada ¿Es engaño? Tati Rose Yo considero Más engaño Eso Que un beso O sea Me dolería más Me dolería más Que le cuente cosas Que esté todo el día Que la mire A un beso Que quizás En una fiesta Del reality Toma un poquito de más Pero pará Tati Un beso Un juego Y se dieron un beso Yo voy a defender a Imanol De algo que no hizo todavía Y no va a ser Estoy segura Pongan las manos ¿Por qué dices todavía? No, no, no hizo nada No hizo En cuatro meses Vos podés hacerte una amiga Y contarle algo Aparte tanta soledad Sí, pero yo lo conozco Y me voy a dar cuenta Si es una amiga o no Uf Eso es una amenaza Uno en la mirada se da cuenta Bien Gracias Tati De nada Miedo, eh Miedo Guillermo me dice algo Que no me acuerdo Dice ¿Cómo no se acuerda, Seba Del capítulo de Mad Men Donde pasa exactamente eso Encontrarse en el telo Con el suegro No me lo acuerdo, Guillermo Yo tampoco No me lo acuerdo Pero no tengo tu memoria ¿Y qué personaje además? El de Don Draper ¿Será Don? El papá de la rubia Es un personaje de algo En las primeras El papá de la rubia Fallece De ese me acuerdo Y cuando tienen un hijo Le ponen el nombre de ese El nombre de ese, claro Pero me parece que no A ver Buenas tardes, buenas noches ¿Quién? Buenas tardes Sergio Sergio, ¿qué día cumplís el año? Sergio 17 de mayo 17 de mayo Es de Pablo Fábregas Y no lo tenemos El día después que Jesús Sergio, te escuchamos Bueno, antes que nada Hace rato me quiero llamar Por esta historia Porque yo soy una persona fiel Odio los engaños Que me engañen Yo nunca engañé a nadie Mientras estuve de novio Mientras estuve de novio Se viene un pero Se viene un pero Oblapa, agarrate Se viene un pero Maldaba cualquiera Pero de novio no Y ahora yo estoy casado Tengo Yo estoy grande Tengo 48 años No estoy grande Pero tengo 48 años Tengo hijo Bueno, pará No tan grande, Sergio Bueno, ya sé Ya sé Dale La cuestión es que Yo hace 20 años 20 y pico de años Rompí con una novia Que estuvimos 3 años 3 años y medio De esos noviazgos Que salieron fuego ¿Viste? Esos muy Muy incandescentes La cuestión La cuestión es que No nos volvimos a ver No, 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 no Mi teléfono Y dame tuyo Yo me sigo viendo Con tal amigo en común Con algo Te hablamos Esto que el otro Lo podemos ajustar Alguna vez Bueno, dale Yo no quiero nada La cuestión es que A la semana Ella me inventa una excusa Me comenta algo Y a partir de ahí Los dos Una vez por semana Inventamos algo Para lograrlo por Whatsapp ¿Entendés? Sí ¿Charlan por Whatsapp nada más? Sí, nada más No nos vemos Pero como Ella está casada Ah, y vos Es la misma situación que yo Estamos los dos casados con hijos Los dos estamos casados con hijos Pero yo sé Que ella Está pensando en mí Y yo estoy pensando en ella Qué difícil ser Que yo estoy pensando en ella Que yo estoy pensando en ella Que yo estoy pensando en ella Que yo le dije a mentira Yo quiero saber si esto es el daño Yo quiero saber si tengo Yo no me dibujo Porque me mato ¿Entendés? Pero yo no Y me voy a tocar Bueno, evidentemente Te pasan cosas con Con esta otra La exnovia Sí Y por qué no lo fichas Ah, no es un engaño Pero es un dolor No, claro Acá Para que te sientas bien Sergio No te sientas tan culposo Seba está en la misma hace años Y está Eso por un lado Y por otro lado No hay maldad De tu parte No hay cizania No, no No hay maldad Pero estoy esperando que me escriba Claro ¿Y vos pensás que estás enamorado? ¿O es una ilusión Por un tiempo que ya no está? Yo creo Yo creo que estoy enamorado del pasado Yo no creo que sea la misma Está bueno Yo pienso Quien soy yo Para pensar y aconsejar Están haciendo un programa de radio Te pagan para eso Gracias Y se tienen que encontrar Se tienen que encontrar Porque si no van a estar chateando toda la vida Se tienen que encontrar Ver lo que les pasa Ver si se frustran O si se enganchan más Pero así Así no da para nada Una semana Y los emojis Y el sticker Y el negro de Whatsapp Porque aparte En tus locas fantasías Se cruza ella Claro Obvio Y si Yo estoy seguro que a ella también Me discurso yo Porque no, no No me hablaría Que feo si se manda Sabiendo seguro Ella seguro Y dice No, a mi no me pasa nada ¿Hoy se escribieron Sergio? No, hoy no Hace 3, 4 días que no ¿Y eso cómo lo vivís? Todos los días Hay un minuto Por lo menos No me acuerdo de ella Pero pará ¿Y no se escriba hace 3 días Porque le toca a ella O no hay una regla Que hoy te escribo yo? No, no hay una regla No, no hay una regla No, no hay una regla La última vez Sonó un tema Que escuchábamos mucho antes ¿Qué tema? Uno de los Ramazotti Bueno Ya hay razones Para no volver Sí, dale Dale Uno de los Ramazotti Es No puede haber Ese o cuál No hay otro No, es un top Pero no era ese Ahora no me sale La cosa más bella Sí, parece que era esa La cosa más bella La grabó en el WhatsApp Lo estaban escuchando en la radio Ah, bueno Ah, bueno Y media región Va a pasar Va a pasar, Sergio No se hagan los boludos ¿Y vos sentís que Tu comportamiento Hacia tu mujer Ha cambiado en estos días? Bueno No, son muy buenos Preguntando Sergio Tenga respeto No, no, no Yo creo que no Yo creo que no Bien No, no, yo creo que no No, no, no En el WhatsApp ¿La agendaste con su verdadero nombre? ¿O pusiste Marcos el Cerrajero? Sí, su verdadero Nombre y apellido Bien Sergio Hay un partido que está por jugarse Sergio La hinchada está en la tribuna Diciendo ¿Cuándo empieza este partido? Que salgan los equipos a la cancha Sergio Un abrazo Y ahí vamos con él Abrazo 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 Pero qué buena Sí, se le arma la podrida a él Sí, me acuerdo Sí Sí, porque le mantenía todo el suelo Le mantenía todo absolutamente todo Sí El padre de ese murió en un accidente aéreo En la serie, ¿no? No fue una idea real Ah, me asusté Qué buena serie Mad Men Qué buena serie Mad Men Qué envidia a los que no la vieron Y la van a ver por primera vez Pero de vez en cuando me llegan mensajes Es un bodrio Es un bodrio Es aburridísima Sí, no No pasa nada Pero es genial No, pasa de todo Pasa de todo Pero nada es drástico Nada No hay ganchos No está a punto de morir nadie Bueno, muere gente Sí, sí, sí Pero es una serie exquisita Sí, es tremenda Bien Así que Sobre todo la angustia que te empieza a agarrar Cuando se le cae el castillo de naipes a él Eso Que nos pasa a todos en algún momento de la vida Aunque no tengamos ese pasado A mí, ¿sabés que nunca me pasó? A mí sí Mirá ¿Querés hablar? ¿Nos habla? ¿Nos querés contar? No, porque si vos decías que sí Te lo contaba todo Pero ahora me dejaste solito Bien Así que Tati va a estar cuatro veces Cinco de la tarde Y saber por qué estoy cantando Corto lo que estaba haciendo Solo para presentar Una experiencia radial Que te hará preguntar Si reí tiempo salta Está bien o mal Vuelta y media Ya va a comenzar Y ahora que cumplido mi tarea Me quiero relajar Pero soy ansiosa y no puedo Que empiecen ya Vuelta y media En todas partes En el auto En la calle O en el hogar Vuelta y media Cinco de la tarde 59 minutos En la República Argentina 26.4 La temperatura En la ciudad de Buenos Aires Julita Luciana Pink De vacaciones Mi amigo Pablo Daniel Fábrega Frente de mí Mi nombre Mi nombre es Sebastián Marcelo Weinreich Y hasta las 8 Vamos a hacer vuelta y media Aquí en Urbana Play 104.3 Si es que nos escuchás Por la radio tradicionalmente Tenemos nuestro canal de YouTube Nuestro canal de Twitch Y estamos en el canal de televisión KZO En todos lados Te abrazamos Te saludamos Y te decimos Buenas tardes Buenas noches Bienvenidos Vuelta y media Cada tarde Dejo todo para escucharlo Ya que nada ya se bloqueó Vuelta y media En todas partes